Pues hoy hablando de galanes, pues está el doctor Pepe Bandera justamente que siempre nos da sus recomendaciones todos los días, las cuales uno agradece. Pepe Bandera, feliz cumpleaños, te amo y te adoro, de veras sé muy muy feliz y en qué chulada te queremos. Muchas felicidades Pepe. Tenemos ya la foto del dedo, a ver pongan la foto del dedo. ¿De tu dedo escurrido? Con uña, de mi dedo con uña, a ver échenlo. ¡Guáquala! Es que ayer me preguntaron, ¿qué es lo que buscas en un hombre? Que no me pregunte qué es lo que busco en un hombre. Y entonces puse ese filtro, no crean que se hizo en mis cejas y pues ve cómo se me hizo el dedo de Ninel. Horrible tu foto, horrible tu dedo, horribles tus cejas de la estaca, como decía Marta. Sí, sí, la estaca. Bueno, pues nada, si uno está ahí... Verónica, ¿por qué así se hizo? No, Verónica, pues porque así está la cosa. Bueno, muy bien, sin embargo, pues así fue. Oigan, ahora sí que me voy a quedar como el chinito, men, nomás... Miren así. Qué asco, Guzmán. ¿Qué? Como el chinito, eso es racista. Y hasta tiemblame. ¿Nomás milando? ¿Chinito? ¿Por qué? Porque los chinitos también pueden mirar nomás y los africanos y todo el mundo pueden nomás mirar. O puedo estar como un chinito comiendo sopita de murciélago, ¿no? Exacto. Pero es que me ando enterando, me ando enterando... ¿Otra vez? En este... Que el próximo 17 de enero cumpleaños de mi hermano, que a nadie le importa, pero a mí sí... Uy, el de Ricky sí, también me importa. No, no, perdón, perdón. No, 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 tienes razón. Más el de mi hermano. Sí, está Dele. Oye, bueno, en los Estados Unidos de América va a ser homenajeado durante la primera entrega de los Premios Internacionales de la Paz y la Humanidad. El evento será amenizado por Alejandro Sanz, Laura Pausini, Eva Luna, Montaner y su esposo Camilo, entre otros artistas. Así que Ricky, además de estar así de Dele, de Ricky. Es un tipazo. Es increíble. Muchas cosas de las que él hace y de las donaciones que hace no se saben. Claro que no. Porque es... Yo creo que luego son las de corazón, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, es que tú qué haces, pues no te tengo que andar presumiendo qué hago. Porque no está de farol. Que cada quien haga lo suyo está padrísimo y si tienes la posibilidad, como la tiene Ricky Martin, de ayudar a tanta gente, sobre todo niños, me parece increíble. Y también cuando hubo los desastres naturales en Puerto Rico, estuvo al pie de cañón. De veras, Ricky es un ser, no nada más es un hombre talentoso en la parte musical, es un ser espiritual que sí está preocupado por hacer una diferencia y... No, no eres su tipo. Es que nos gusta lo mismo. Bueno, esa es correcta. El escándalo, escándala, 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 en la que se ha visto envuelto, no todo envuelto, porque estaba difícil y Gabriel Soto, al filtrarse un video en el que se violó su privacidad, el actor está decidido a luchar por la protección de su imagen. Por eso, y sin pensarlo dos veces, avisó a los dueños de la piñatería Ramírez, quienes son conocidos por hacer piñatas de los artistas más escandalosos, que dejen de lucrar con su imagen, pues ya estaba preparando una demanda por el uso de una marca registrada. Pero Happy New Year, disfrútenlo 2021, la cual ha funcionado muy bien, haciendo que muchas personas acudan al local a tomarse fotos. Pero unos abogados los contactaron para decirles que no podían venderla porque estaban explotando una imagen que no les correspondía. Aunque hasta el momento no han vendido la piñata, dicen que la gente está dispuesta a pagar entre 800 y 1,200 pesos para tener esa piñata en su casa. Mientras son pedazos o son manzanas o son bananas, lamentada, piñata no se va a vender y la de piñatería Ramírez andan bajando todos los santos para que no les vaya a llegar la demanda. Yo voy a decir una cosa, vamos a poner en contexto, Gabriel Soto se filtra un video, como se han filtrado de otras personalidades, él pues digamos que puliendo el trofeo, puliendo el trofeo. ¿Qué dijiste? ¿Por qué eres así de canso acá? Bueno, como le quieran decir, masturbándose. Exactamente. Autoerotizándose. Entonces, se filtra el video, se viraliza ese video, lo cual ha pasado ya con muchos, no sé si hackean el teléfono, ¿qué pasa? O se lo mandó a alguien, no sabemos cómo llega, digamos, a ventilarse este video. Y luego, luego, los piñateros, que son unos buenazos, pues hacen la piñata como la han hecho de otros también y no ha pasado nada. Pero aquí sí quiere demandar Gabriel Soto. Yo lo que veo difícil es que, pues obviamente se trata de él, pero no es su cara porque es una piñata. Exacto, es una piñata. O sea, no es una foto. Lo que pasa es que... Entonces, no es tan fácil demandar, ¿eh? Estoy de acuerdo, pero la situación es la que es desafortunada. O sea, si no tuviera que ver con una cuestión sexual, en donde sí estás transgrediendo la parte íntima, en donde la pregunta es, ¿viene con Pablo incluido o no? Sí, ese es el problema, justamente. Bueno, no sé, sí creo que es un preciso. Pero la verdad es que si tú compartes la foto de alguien, obviamente hasta está penado. Pero ya te puede caer la voladora. Pero también esto está penado, la ley Olimpia. También la piñata está penada, pero no hay sanción. Eso es lo único que yo quería decirle. Es una estúpida. Porque eso es lo que está ocurriendo. Y esperemos que llegue a un acuerdo, porque la verdad es que también es el ingenio del mexicano. Y la mexicana. Pues sí. Oigan. Qué tonta. No me vas a empezar, pero no me voy a acabar el simple. No, el simple. El simple. Ves que ya luego se empieza hasta a llorar, pero a oxigenarse. Bueno, resulta que, a ver, estamos empezando el año y ya me están haciendo sufrir con las malas noticias del mundo, del espectáculo. Y uno de mis grupos favoritos, que es Bronco, anunció que se sale un integrante. Un miembro. Sí, exacto. Es que no quise decir miembro por la situación antes, dialogada en esta bonita mesa. Y de todo esto, bueno, yo estaba cantando el trágico Pena... No, traigo la pena en el alma y llanto. El caso es que Ramiro Delgado Jr. deja la agrupación. ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no, Ramiro no! ¿Y Ramiro qué hace o qué? A ver, Ramirito, ¿y usted qué medio...? ¡Ramiro! Bueno, pero mientras esté Lupe no pasa nada, ¿no? Ya no está Lupe. ¿Ya no está Lupe? ¡Choche ya se murió! ¡Ahí está Choche! ¡Ah, Choche ya se murió! ¡No! ¡Ahí está Choche! ¡Ahí está Choche! ¡Ahí está Choche! ¿Cómo son mujeres? Oye, no es posible. Empezando el año y ya se me rompe el corazón, ¿por qué en lugar de Ramiro entró su papá? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya viene! Ramiro entró en lugar de su papá cuando denunció maltrato y malos manejos económicos y Lupe Esparza, el líder, dijo que jamás iba a haber una reconciliación. ¡Ahí está, toca el teclado! ¡Ajá! Y en bronco y ya. ¡Pues que no quede huella! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Pues, ¿no? ¡Ya está! ¿Te vas a recuperar de esta? Digo, nomás queremos saber. No, me dolió más saber que Choche se murió. No, ahí te pasó el ginex. Se murió hace mucho, Mariano.